Yo me llamo Alberto Morones Gutiérrez y estoy en la área de ventas. Siempre me ha gustado andar trabajando. Me casé joven y desde que estoy con Surtidora he estado casado con la misma. No he cambiado. De hecho, uno de mis hijos que ya se graduó, este, trabajó aquí. Si se pierden cosas de los hijos, es el esfuerzo de uno para dárselos a ellos. Ah, no, pues sí cambia uno en tu modo de ser, en tu modo de vivir. El ingreso cambia todo. Prácticamente tengo unos 26, 27 años trabajando con ellos. Más antes era San Francisco. Si vienes a hacerte tonto, aquí no vas a durar. El trabajo es el trabajo y el trabajo es sagrado. Habíamos ilusionado porque más antes hacíamos las facturas a mano. En cuanto veías al cliente, pues ya le ibas agarrando ventaja para poner el nombre, domicilio, RFC. Comentó Marco, de hecho me recuerdo bien eso también. Dijo, ahora sí que nomás le vamos a picar un botoncito y vamos a generar la factura. En todas las áreas hay más disciplina, más organización. Hay veces que nos agarramos con Marco y dice, fíjate como lo que comenzamos con dos mostradores y ahora lo que es el crecimiento de la empresa es, no sé hasta dónde va a llegar la empresa. El que piensa en grande, se va en grande también.